DeFAM, un grupo que ya podemos decir que están consolidados a partir de la propuesta que lanzaron no hace mucho tiempo y que ahora el 17 de diciembre van a oficializar con una presentación en vivo. ¿Cuál es la propuesta de Juego a discreción? Bueno, Juego a discreción, antes que nada, buen día, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y la invitación. Juego a discreción es un álbum en el que nosotros justamente nos permitimos jugar, nos dimos mucha libertad creativa en cuanto al sonido y lo que queríamos lograr. La verdad es que siempre decimos que somos tres amigos que formamos una banda y que con ese mismo concepto de la diversión y de no ponernos un limitante empezamos a crear música y en eso terminó el álbum y empezó como a pasar toda esta locura. Así que Juego a discreción propone divertirnos nosotros creativamente y llegarle a la gente de alguna manera. ¿Cómo viven este presente en virtud de la aceptación que tienen en la gente? Bueno, es una locura principalmente porque no llegamos a tener mucho contacto cara a cara porque nuestro segundo ciclo salió el 20 de marzo que fue el día de la cuarentena obligatoria entonces no llegamos a ver a la gente y saber qué pensaban frente a frente. Entonces fue todo muy vía redes que es más tangible en el sentido de que quizá te puede estar hablando alguien de Santiago del Estero como te puede estar hablando alguien de Uruguay. Y bueno, es algo muy loco. Estamos recontra contentos la verdad, no lo podemos creer. Bueno, quería preguntarles también el hecho de qué sensaciones tienen de saber que este concierto que van a dar para presentar el disco va a ser, valga la redundancia, en forma presencial. Bueno, primero una felicidad, una alegría poder volver a ver la cara de nuestro público, poder volver a tocar con gente con un aplauso al final de cada canción. Es algo que se extrañaba mucho. Ahora en esta cuarentena dimos un show por streaming que bueno, estuvo lindo poder volverse a subir a un escenario pero es difícil escuchar el silencio después de cada canción. Bueno, te imaginás que alguien está aplaudiendo en su casa pero no lo escuchás. Entonces se vuelve un poco difícil y poder volver a sentir eso fue muy lindo. Además, del otro lado tuvimos un recibimiento hermoso, se vendieron todas las entradas en muy poquito tiempo. Así que sabemos que la manija que teníamos nosotros de tocar también estaba del otro lado de venir a vernos. Así que eso fue muy lindo también. Hay una canción que a partir del título es reveladora y si se quiere puntual, precisa de lo que está sucediendo con el tema de la pandemia. Hago referencia a Todo Pasará. ¿Cómo surge? ¿En qué contexto lo escriben? Bueno, al contrario, se suele pensar mucho que la escribimos medio por lo que estábamos viviendo y la realidad es que la canción tiene más de un año, la escribimos más o menos en agosto, septiembre del 2019 cuando nosotros recién estábamos empezando a hacer las composiciones del disco y nada, es una canción que nosotros teníamos planeada quizás que entre o no al disco, no sabíamos, estábamos como medio en duda y en plena pandemia nos encontramos con todo lo que estaba pasando y dijimos bueno, creo que esta canción merece un lugar ahora, en este momento porque el mensaje termina siendo muy claro y si bien nosotros hablamos de Todo Pasará en cuanto a cualquier cosa mala que te pueda llegar a ocurrir lo relacionamos directamente con esto que pasó pero no fue el propósito con el que la escribimos y fue todo como medio una casualidad y por eso también pasó lo que pasó con la canción. Al inicio de la nota me decías que la propuesta era que la gente se divierta que la gente la pase bien, que a través de sus canciones haya mensajes positivos en esencia, ¿cuál es el mensaje central que lleva Defam en sus composiciones? El mensaje central de Defam, que buena pregunta, principalmente que somos amigos nos gusta que la gente pueda ser amigos a través de nuestra música tenemos la suerte de que tenemos un grupo de gente que nos sigue que pudieron hacerse amigos y eso creo que es lo principal que en los shows la gente se pueda divertir y que se pueda olvidar de lo que está pasando afuera no necesariamente tiene que ser ahora con la problemática del coronavirus sino que el mundo a veces suele ser un poco problemático y en esa hora y media, dos horas que duró el show la gente se pudo olvidar de todo lo que está pasando entonces, ese creo que es el mensaje principal de Defam que te olvides un rato. Exacto. Desde el 2018, año en que Defam aparece como una propuesta, como una gran propuesta musical hasta este 2020, han recorrido un gran camino ¿qué rescatan de esos inicios a este presente? Bueno, nosotros nos conocimos en 2018 la idea de Defam, así como algo más concreto y entre comillas profesional nace en junio de 2019 recién casi, hace más o menos un año y pico yo quizás te diría que la enseñanza es que no sé, dejar las cosas madurar tranquilamente porque cuando nos conocimos era como bueno, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto y no eran los tiempos correctos de ninguno de los tres ni del universo, se podría decir y bueno, esperamos un poquito y se nos dio y se dio que estemos los tres en el mismo camino como para poder empezar este proyecto tan lindo que bueno, cuando arrancó no paramos queríamos hacer un disco e hicimos un disco queríamos componer y nos pusimos a componer y queríamos tocar y sacar video y sacamos video así que espero que siga siendo así que cuando nos pongamos cosas en la cabeza no salgan son jóvenes, creativos y con una mirada muy buena hacia futuro pregunto, valiéndome del nombre de uno de los temas ¿cuál es el plan perfecto que tienen para cuando se nos hace tranquilidad? ¿y el plan perfecto para nosotros? ¿y cuál sería? que nos vaya bien ser millonarios no, no, eso no no, la realidad es que lo que más queremos es llegarle a la gente con nuestra música que realmente se sientan identificados que la sientan de la misma manera que nosotros la sentimos porque cada canción tiene una pequeña historia y tiene un porqué y nos tomamos el trabajo con cada canción de darle el respectivo amor entonces bueno, quizás ese es lo que esperamos nuestro plan perfecto sería realmente poder identificarnos con que la gente se identifique con nuestras canciones y que les guste nuestra música ese es nuestro plan perfecto, sí bien a propósito de lo que dices quería consultarles lo siguiente les digo el nombre de las canciones y ustedes me dicen el porqué de su lectura, ¿no? con un poco a poco para que quienes nos escuchan sepan los motivos que lo impulsaron a ustedes a dar forma a esos sentimientos allí expresados bueno, arrancando plan perfecto bueno, plan perfecto es una canción es la primera canción que hicimos como banda y transmite algo feliz que es como nosotros también salimos con esa canción y queríamos que la gente pueda disfrutar un poco porque las baladas tienen que llegar después para romperte el corazón entonces tenés que abrir con algo fuerte y con algo divertido igual la letra es triste la letra es triste sí, hasta los temas más felices no es la letra es triste hacemos mucho de eso sí, disfrutamos mucho de eso ¿qué tal? ¿qué tal si bailamos? ¿qué tal si bailamos? es la historia de un amor que se fue apagando de una pareja que se está terminando y en la que una de las partes intenta con todas sus fuerzas de tratar de recobrar ese amor que alguna vez tuvieron justo ¿qué tal si bailamos? es una historia que nos inventamos en la cabeza nos gusta mucho también hacer cosas que no nos pasaron o que no le pasaron a alguien cercano creo que a veces te da como cierto panorama creativo gigante para poder crear sobre una canción sobre lo que querés decir o sobre quizás un mensaje que querés contar sin que esté atado a una enseñanza o a una experiencia eso sería ¿qué tal si bailamos? vuelvo a todo pasará y pido si me pueden profundizar más en el concepto del porqué de todo pasará todo pasará nace en realidad como nosotros tres sabiendo que cada uno tuvo algún pasado quizá un poco complicado como todos en esta vida que a todos nos van pasando distintas cosas que nos van marcando quizás y también nos van formando un poco con lo que somos pero era un poquito netamente Fede, Ale y Mati diciéndonos a nosotros mismos que eso que pasó ya está y que lo que viene va a ser mejor por eso siempre remarcamos una frase de la canción que dice llegará lo mejor para quien espera que el corazón fuerte siempre da pelea porque lo que queríamos decir es a pesar de que vayan pasando cosas malas nosotros hoy nos encontramos en un proyecto que nos encanta que nos hace felices y que nos está empezando a ir bien entonces tiene como ese mensaje y la idea en un principio se generó por eso decirnos a nosotros mismos y luego eso poder transmitírselo a la gente no no es la historia de un amigo nuestro con el que la escribimos escribimos con dos amigos es una canción un poquito más bailable y bueno es la historia de uno queriendo desprenderse de alguien para no lastimarlo que eso tenemos mucho en nuestro disco es como una temática que tocaba mucho me parece que hay algún trauma ahí también quería consultarle de que ustedes bien saben que llega como dice en una canción que llegar a la meta cuesta pero lo que cuesta es mantenerse ¿no? ¿cuál es la propuesta o a través de qué cosa proyecta de fam para sostenerse en el tiempo? la música viejo no hay otra creo que creo que podemos podemos inventarnos cualquier cosa para tratar de quedarse ahí arriba pero no hay no hay nada como la música es eso lo que te va a validar siempre hacer música que se pueda escuchar en cualquier momento nosotros siempre pero siempre tratamos de que cuando terminamos una canción o usualmente Ale es el que más pone esa idea al frente y me parece super super grosso poder tenerlo en cuenta todo el tiempo que es que mires la canción de acá 10 años y la quieras seguir cantando y la quieras seguir escuchando y posta que hace la diferencia porque haces las cosas con qué sé yo con una buscando una calidad no con una calidad no nos vamos a atribuir una gran calidad pero buscando una calidad alta tratar de saber que esto va a perdurar en el tiempo y que el mensaje nunca se va a perder que siempre sea el mismo la música el amor hacia ella y bueno poder vivir de ella por mucho tiempo el amor hacia nuestro público y el respeto también de siempre ofrecer algo que cumpla un cierto estándar como dice Mati al menos el que buscamos nosotros hacer canciones y no buscar hits claro además la pasión que tienen por la música los lleva a hacer realidad esos conceptos que ustedes también manejan y proyectan en cada uno de sus temas gracias gracias también qué se presentó la voz argentina para los sueños de ustedes tres y la voz o sea fue el lugar donde nos conocimos es un reality de talentos que también te abre un montón de puertas que te genera contactos que te genera experiencia estar en un reality así en un programa que están vistos en el país te da como una experiencia que quizás la podés conseguir durante dos tres cuatro años tocando en distintos lugares en distintos bares y tocando y tocando y esa experiencia que vas aprendiendo bueno todo eso lo tenés en cuestión de pocos meses porque es ensayo y porque todo es mucha exposición entonces más allá de los sueños que uno cumple y toda esa parte que se suele sobreentender con respecto a los realities creo que lo que más te llevas de ahí es la experiencia porque realmente es casi como estudiar algo como hacer un curso avanzado de industria y sí también y bueno también nos llevamos el hecho de habernos conocido ahí los tres con sueños similares que hacen que hoy en día exista Defam esos sueños se van consolidando y para consolidarlo tuvieron que dejar algo en el camino o lo van haciendo paso a paso nuestra amistad dejamos en el camino no no tuvimos que dejar nada porque como dice Fede los tres tenemos sueños similares venimos los tres de lugares parecidos tenemos historias bastante similares entonces la verdad fue como encontrarse con la parte que nos faltaba de nosotros mismos y yo siento que bueno cuando nos conocimos supimos que había algo entre nosotros y y creo que fue simplemente cuestión de tiempo hasta que hasta que se dio el proyecto como decía Mati la fruta que fue madurando y terminamos siendo lo que somos ahora que es como nuestra versión musical completa entonces fecha lugar del del concierto que van a que van a brindar bueno el 17 de diciembre estamos muy felices de anunciar que vamos a presentar nuestro disco de manera oficial y presencial con público por primera vez después de quién sabe cuántos meses en el marquí session live en Palermo con entradas agotadas gracias a Dios también así que el 17 a las 20 horas a las 20 horas y ojalá podamos ir pronto para allá porque esto es acá en Buenos Aires y nos encantaría poder poder salir un poco de acá estaban los planes pero bueno pandemia todo estaba en los planes todo estaba en los planes ya se va ya se va a reacomodar poco a poco exactamente te iba a decir eso se van abriendo y reacomodando las cosas Federico Matías y Ale Alejo muchísimas gracias y por abrirnos la puerta de su casa para conocer en esencia lo que tiene de FAM para ofrecer a la gente muy amables muchas gracias de verdad gracias a usted